Hola chicos, hola gente, soy Fabriz363, estoy haciendo un nuevo video para mi canal Ojalá que les encante este video, porque es de un juego que he esperado mucho tiempo grabarlo Ya sé de qué se trata, he jugado muchas veces, voy a hacer una serie de él ahora en el mapa de Scorched Earth El mapa del desierto Y me voy a hablar del juego Me encantaría grabar diariamente en el juego, pero no puedo, lamentablemente no puedo ¿Por qué digo hace? Pero a ver, antes voy a explicar algo ¿Por qué dice me encantaría grabar este juego? Me encantaba desde hace tiempo grabar este juego Porque hace tiempo yo tenía dos canales Esos dos canales se me volvieron No sé qué pasó, se me reseteó en la cuenta Y se me borraron todos mis datos, todos mis juegos Todos mis canales encima de mi canal Mis dos canales que tenía, se me borraron Y de repente, no sé, se me vino la idea de crear otro canal Donde todo sea distinto ya Con nuevos amigos Compañeros que me ayuden Nuevos juegos Dejar de ser el androidista que soy O sea, jugar mucho con el android Y empezar, no sé, un nuevo canal Donde los juegos sean de plan computadora Como este Que Ark es una pasada entera Es mi juego favorito Cuando yo lo jugué el año pasado Que fue cuando salió Yo lo, el, 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 he jugado el juego Desde que salió Apenas vi el trailer Fue a mi computadora rapidísimo Y lo descargué Estoy viendo al parasauro Que, que me sigues Que me, oye Ay, yo pensé que me iba a atacar Porque los parasauros no, no atacan En el Ark Que yo sepa Que hace tiempo que no juego Ark Por cierto, tengo el, el, el Ark en idioma En idioma, ¿cómo puedo decir? Ay, estoy enfermo En idioma Ah, ¿cómo se llama? Idioma portugués Por eso Las letras salen así Pero es que No, no había otro idioma Porque el español Se me había bugueado Le daba un montón de clics Y no, no, no podía entrar Al, a ese, a ese idioma Y, bueno Me, me encanta esta serie Porque he esperado desde hace tiempo grabarla Y, bueno Ahora que estoy aquí Voy, voy a grabar sin fin esta serie Lo malo Que no voy a grabar diario Porque a mi me encantaría grabar diariamente Me encantaría grabar diariamente Eh, no puede ser Estoy cerca de la, de la grieta de los dragones Y acabo de ver un dragón eléctrico caminar por ahí Bueno, volar Porque los dragones no caminan Bueno, en arcs si caminan Pero no Más vuelan Sinceramente más vuelan que caminan Eh, en lo que, en lo que estaba hablando En lo, en lo que estaba Ya, me voy a concentrar más en el tema Y menos Samuel El dragón Y un montón de velocirruptores Y un tigre de dientes de sable Yo no me meto por ahí O sea, de verdad Qué mala suerte O sea, si me aparece de repente Un dragón eléctrico Un dragón eléctrico Un tigre de dientes de sable Y una manada de raptors Apenas empezar el video ¿Ustedes creen que mi suerte es normal? O sea, yo no sé por qué Cuando empiezo un juego Sin grabarlo Me sale todo bien Nada me pasa mal Nada Y domestico todo bien en arcs Pero cuando juego Un juego Y lo grabo Me sale todo mal Desde el principio hasta el fin Por eso No, no, no Si Si piensan que esto es mi culpa O que soy un nube en arcs No, no es así Es que así es mi suerte Soy bien Mala suerte Y Y sí Soy la versión del yank Del yin y el yank Yo soy el yank Ay, no sé cuál es el bueno y el malo Deja en la caja de comentarios Cuál es el bueno y cuál es el malo Porque yo no sé No sé cuál es el bueno O el yink O el yank Y no sé cuál es el malo O el yank O el yank Así que ayuda No sé si el que dije está bien O mal Estoy recolectando cactus Aquí Chiracoleo Por eso voy a tener más cuidado Más cuidado Más cuidado Más cuidado Debo estar atento Otro dragón Y esta vez es veneno Y me está mirando Me está mirando Ayuda Ayuda El tiracoleo sigue ahí No, no me ha visto Pero el dragón sí Aunque creo que ya lo perdí de vista Porque se fue a otra dirección No, no sé si lo perdí de vista Ojalá que sí Pero no voy a seguir comentando Y ¿De qué estaba hablando? Bueno chicos Este Hubo una pausa Inesperada Esperen Voy a pausar otra vez Ahora sí chicos He regresado Hubo una Hubo una Hubo una Hubo dos pausas Estuve un poco Ocupada en el tiempo Que pausé Por eso Bueno En lo que estaba Estoy sintiendo Estoy sintiendo Que me van a matar Muchas veces Hoy Y Justo cuando Justo cuando digo Me cago en Justo cuando abro la boca Justo cuando abro La boca Me aparece Un terror Un terror Beard Por cierto Por cierto chicos No sé el nombre De la criatura Porque me sé El nombre De todas las criaturas Que hay en el juego Por ejemplo Esos ratoncitos Que estaban saltando ahí Se llaman Gervos Y Bueno Me mataron No 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 hay remedio Me mataron Esos son En que los autos Me mataron Me mataron Me mataron ¿Qué era eso? ¿Dónde está? Acabo de ver algo raro Bueno Me voy a Seguir caminando Voy a seguir Recuerde Este Recuerde La casa Saca Combustible Creo O materiales Como vallas Así No sé Si hacerme Un boomerang Bueno Me lo voy a hacer Más adelante Por ahora Voy a seguir Sobreviviendo Y sobreviviendo Como macho Que soy Macho Pecho Peludo Se fueron Las texturas Por un momento Un pico Naumasa Por cierto Tengo el nombre De Yoshi Creo que ya lo mencioné No, no Y tengo el nombre De Yoshi Mi personaje Porque es este Yoshi Es un personaje Creo que ya Todo el mundo Lo conoce ¿No? Es un personaje De Mario Bros Que a mi me encanta Es mi personaje Favorito De Mario Bros Y le quise Le quise poner De nombre ¿No? Porque No hay nada Risa Y bueno Voy a bajar Creo que me voy a No, no Pensé que por un momento Me quise Me iba a caer Pero voy a domesticar Ese ciervo Voy a domesticar Mi primera criatura Por cierto Los animales pequeños Se domestican así Carate Se domestican a puños Los animales pequeños O también a masa Pero nunca Los domesticas Porque Los matas Me lo ha cerrado Ah no Era un parasaurus Si Si Ya está Ya está A ver Si ervo El parasaurus No Era un velociraptor Me cago en todo Que coincidencia No Me cago en todo Y encima es una coincidencia Que justo Pensé Que los pies Del parasaurus Eran Los pies De un velociraptor Y luego Vi de un velociraptor Me puso los pies Debajo De la cabeza Y pensé que era El parasaurus Otra vez Pero no Era un raptor Que coincidencia De la vida No En serio Que coincidencia Bueno ya no importa Oye esta zona me gusta Esta zona me gusta Creo que aquí voy a construir Mi casa Si creo que aquí La voy a construir Pero primero Tengo que conseguir Los materiales Esparcerla Me sigue mandando Mensajes por Skype Que pesado Quiero domesticar Ese jerbo Oye jervito Domesticate Domesticate Apoyos A dos puñatas O se domestican Bueno Se duermen Cuando ves Dos documentales Para Vivir en ARC Ahora si Tengo que proteger Este jerbo Con mi vida Porque ya van Dos veces Que me matan Ahí cayó algo Bueno no importa Ya se domesticó Un hombre de mujer Bueno es una mujer Aurelina Ahí está Que bonito nombre Aurelina Acá está Yo pensé que estaba ahí Porque Entre los arbustos Porque como ahí estaba el nombre Voy a conseguir recursos Y luego la subo a mi hombro Aunque debería estar más pendiente Porque Después de lo que pasó Con el Terrorbeard Y con el Velociraptor Que obviamente fue una coincidencia A lo del Raptor Pica 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 piedra Muere Si Pica pica Ya se rompió De los árboles siguen cayendo cosas raras ¿Qué serán? No Ni modo que sean tiracoleos Porque son piedritas Creo Porque de un momento Vimos como cae un tiracoleo Y fue horrible Caen como bestias Ahí por el árbol había Antes de ver Yo no lo mencioné Pero vi Cuando pasó un Cuando pasó el tigre Etecesable Con el dragón eléctrico Más al lado En un árbol Saltó un tiracoleo Porque esos tiracoleos Tienen la habilidad De atraparse en los árboles Y luego lanzarse Encima de otros animales Esa es su habilidad En arqui Y en la vida real Bueno En la antigua vida real Voy a construir Ya cimientos Esto me cuesta Me cuesta La 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 cosa esta De la campaña La tienda de campaña Necesito más de eso De esta especie De telaraña Voy a seguir Un boomerang Que chévere Esto para pintar Polvora Estructuras Estructuras Catalejo Tambor Montura No sé qué Bueno Yo voy a Ir construyendo Ya mejores Cosas Como armas Y yo Lo único Que quiero hacer Es este ¿Cómo les puedo? ¿Por qué mi pantalla Se tiembla? ¿Por qué mi pantalla Esta que se tiembla? Ah Eran las plantas Me cago en Yo ya me había asustado Pensé que era un animal Grandazo Como un giganotosaurus O algo así Que no creo Porque los giganotosaurus Están Por esa zona De ahí De la montaña Donde estoy caminando Por ahí están O sea Muy cerca De donde Yo voy a construir Mi casa Y también Cerca de De la grita De los dragones Bueno Donde voy a construir Mi casa Ya lo dije En esas ruinas Raras No seas de ahí Por eso Es el anquilosaurus Lo voy a dejar ahí Porque quiero domesticarlo Lo voy a domesticar No oí Pero ¿Cómo se hace esto? Ah Así Supongo que así Se hace como Como usas el arco Yo pensé que le iba a dar Al anquilosaurus Si le daba Me revienta Nadie me ve ¿No? Esto es asesinato Señor No huya No huya Venga aquí Y dame mi carne Dame carne Dame carne Toma Toma Bueno En realidad Te quiero domesticar Ven 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 No vale la pena Caerse No vale la pena Caerse Chao No vale la pena Caerse Ni morirse Así que Chao Bye bye No voy a perder Otra vez La zona Donde voy a construir Mi casa Mi personaje Está con Un poquito De calor Me salía Allá arriba Pero No me debería Salir Se me van Los gráficos Toma Tú eres el primo Del que huyo Tú eres el primo Del que huyo Muere 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 Por cierto Este en el juego Hace Hace Volteretas Así cuando Está alegre Bueno Y aparte Cuando tú le digas Hace Volteretas Uy Se me fueron Las texturas Por un montón De rato Me cargas Cochinada Uy Otra vez Cárguenme Las texturas Ah 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 Perfecto Son Listrosauros Muere Ya está Se lo trajo La tierra Chico Me está cargando El juego Por un montón De rato No está Que me cargue El juego Por un montón Oso De rato Qué raro Ahí está Bueno Hice un corte Hice un corte Pero seguí Jugando Porque se demoraba Por mucho rato Esto no No voy a Yo voy a construir Necesito más madera Ay chicos Disculpen Es que estoy ¿Otra vez? Qué raro Voy a hacer Un mini corte Y regreso Yo ya regresé No sé Qué le pasa A mi Arc Que me está yendo Con malas texturas Ahorita mismo Me está yendo Con malas texturas Qué raro Me va Lagueado Pero bueno Voy a seguir Construyendo Bueno Crafteando cosas Para poder Construir mi casa Me estoy Haciendo una cama Una de estas Que resisten Porque de verdad El saco ese Raro Solamente Dura una vez Y no No es de mi estilo Por eso voy a Cortar más madera Para poder hacer Mis cimientos Y ya poder Irme tranquilo De este primer video Acá está Cimientos 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 Más cimientos Más cimientos Más cimientos Más cimientos Más cimientos Más cimientos Un barco No sé No sé Para qué Necesito El barco Si al final Es el desierto Lo contrario Al mar O sea No 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 entendí Para qué Me crafte El barco Es que Soy mongolo Pues no es mi culpa Voy a picar Esto de acá Pum 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 Me va lagueado Se me va un poco El lag Pero aún así Sigue lagueado Oye Jervito No sé Si domesticarte No sé No Mejor no No lo voy a domesticar No sé Si ponerle pausa Al video Un ratito Porque Creo que voy a hacer Algo más No Chicos Este Hace un rato Esperen Esperen Chau 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 Chicos Ya regresé Problemas Técnicos Problemas Técnicos Suprimos Técnicos No 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 Esto Por acá Me pongo en segunda persona Porque es difícil Construir así Bueno No es difícil Sino que yo Yo construyo a la perfección En el juego Acá voy a poner mi cama No No se va a quedar así Por cierto Voy a construir la casa Hoy sí o sí Pero me voy a ir sin construir el techo No sé por qué Casa de Yoshi Porque es mi nombre del personaje Le puse Yoshi No sé Le puse Yoshi Porque es mi personaje favorito Ya lo mencioné Mi personaje favorito De Mario Bros Voy a construir Cimientos 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 Pared Fundación Acá está Fundador Como se diga Ya no importa Esto No sé si pegarle No lo voy a pegar ¿Creen que soy demasiado fuerte para pegarle? No No creo que lo voy a hacer No le voy a pegar a la tranquilosaurus Yo pensé que era una mantis Pero era un pedazo de madera Pensé que era una mantis Pero era un pedazo de madera Porque las mantis se revientan Son tremendos insectos Que de encima te envenenan Y saltan como verga A mí me gustaría domesticar una en esta serie Además que se le pueden pegar armas en En las patas No, en las patas donde caminan No, sino en las manos Pero en realidad son patas Porque es un insecto Bueno, no, ya No importa Ustedes conocen a las mantis Creo El que no conozca a las mantis Dígalo por los comentarios Y así Revelará su vergüenza Ante la inteligencia intelectual De Fabrics 333 Que en realidad eso no existe Voy a seguir Construir En picando para Para terminar de construir mi casa Y ya me voy de Del ¡Gracias! ¡Gracias!